Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo ahora con magia en Mediábil. Para conseguir el trofeo primero tendremos que conseguir 5 cálices para que nos entreguen el espadón en la galería de los héroes. Una vez que lo tengamos iremos a cualquier tienda como la que está al comienzo del nivel Regreso al Cementerio y encantaremos el espadón por 100 monedas de oro. Y aún supongo que no es culpa suya. Toma mi espada y procura no cortarte el pie. Tú sabes, siempre he tenido mis dudas sobre ti, Fortesque. No tienes madera de héroe. ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal!